Hola y bienvenido. En este vídeo vamos a empezar a ver el trabajo con bases de datos, pero antes de empezar a escribir código y ver de qué forma podemos acceder y configurar nuestra base de datos, vamos a entender lo que nos explica la documentación de Laravel porque hay muchas cosas que muchas veces se pasan por alto y son súper importantes. Primero, debemos saber que tenemos distintas formas de acceder a nuestros datos cuando estamos trabajando con distintos motores de bases de datos. En este caso nos ofrece tres formas, a través de consultas planas, utilizando el constructor de consultas o directamente utilizando Eloquent, que es el ORM de Laravel. Un ORM, si no sabéis qué es, podemos compararlo por ejemplo con Doctrine, es una herramienta que nos permite acceder a nuestra base de datos utilizando programación, en este caso con PHP. La idea es tratar las tablas de base de datos como si fueran objetos. Si bajamos un poco, veremos que Laravel en la actualidad nos ofrece soporte para cuatro bases de datos, MySQL 5.6 o superior, PostgreSQL 9.4 o superior, SQLite 3.8.8 o superior, SQL Server 2017 o superior. Así que estos son los motores de bases de datos con los que vamos a poder trabajar dentro de Laravel. Nos dice que la configuración de base de datos dentro de Laravel está localizada dentro del directorio config en el archivo database.php. Si vamos a nuestro proyecto y buscamos el archivo database.php dentro del directorio config y lo abrimos, veremos que tenemos una serie de configuración. Lo primero que aparece es una clave default que utiliza la variable de entorno dbConnection y por defecto es MySQL. ¿Qué significa? Si nos ponemos encima y vamos al archivo .em, veremos que dbConnection está definida y utiliza ya MySQL, pero en el caso de que no estuviera definida, por defecto utilizaría el driver MySQL. Si seguimos bajando, veremos que aquí tenemos un array de conexiones, donde hay una configuración para cada conexión que podamos utilizar. De las que nos ofrece Laravel, tenemos una configuración de base ya para cada una de ellas. SQLite, donde utilizaríamos una base de datos en local. MySQL, utilizando todas las credenciales necesarias para configurar nuestro motor de base de datos con MySQL. PostgreSQL, para configurar la conexión con PostgreSQL con todas las configuraciones que nos ofrece. SQL Server, bien, así que aquí tendríamos toda la configuración a nivel de base de datos para cada motor que queramos utilizar en nuestro proyecto. Además, también nos permite decir la tabla de migraciones que se va a encargar de llevar el control de base de datos. Este tema lo veremos más adelante, pero también es importante. Cuando trabajamos con código, en este caso PHP, nos gusta utilizar un repositorio con Git para controlar la versión de nuestro código y saber lo que está pasando en cualquier momento. Y cuando estamos trabajando con base de datos, también nos gusta saber qué es lo que está pasando. Dicho esto y volviendo a la configuración, es importante entender muchas de las cosas que suceden aquí. Aquí, en cualquier momento que tengas que conseguir más documentación acerca del motor con el que estás trabajando, simplemente tienes que venir a esta página. Por ejemplo, para hacer la configuración más avanzada de SQLite o para configurar utilizando URLs, como puedes ver aquí. Y una cosa súper importante, que nunca se habla de ello y que puede ser muy útil en muchos proyectos, Laravel también nos permite trabajar con conexiones de lectura y escritura de una forma tremendamente fácil. Bien, podemos tener una base de datos simplemente para hacer selects, para obtener información, que sería la de lectura, y otra base de datos que estaría sincronizada y sería la de escritura, en este caso para hacer insert, update y delete. Como puedes ver, simplemente deberíamos configurar la clave MySQL, en este caso, de una forma diferente, diciéndole la clave que va a leer y la clave que va a escribir, para luego además también tener una posibilidad de persistir y de obtener la información al momento que se haya escrito utilizando la base de datos de lectura. Estos temas son más avanzados y no los vamos a tratar, pero es importante que los conozcas porque si te encuentras con un proyecto donde te piden que quieren, por el motivo que sea, tener una base de datos de lectura y otra de escritura, es necesario que entiendas cómo funciona esto y que sepas que no tienes que reinventar la rueda y que lo puedes hacer simplemente por seguir la documentación del Arable. Otra posibilidad es utilizar múltiples conexiones a base de datos. Bien, nosotros podríamos tener muchas bases de datos de un proyecto que, por ejemplo, hemos heredado y queremos acceder a una base de datos para hacer una cosa y a otra base de datos para hacer otra. En este caso, utilizando el método connection, podríamos decir la conexión que queremos utilizar y es la clave name que está dentro de la conexión, dentro de config database. Así que aquí podríamos definir, podríamos utilizar la conexión que nosotros quisiéramos. Bien, aquí nos explican también que podemos ejecutar consultas planas. En este caso consultas para hacer select, update, insert, delete. Bien, todo esto lo podemos hacer de distintas formas. Seguimos bajando, nos explican una serie de ejemplos y todo esto nos dice que lo podemos hacer directamente utilizando la fachada Divi, que es esta de aquí. Simplemente tenemos que hacer el use, illuminate support, facades, Divi y ya utilizar la fachada Divi con los métodos estáticos como explicamos al principio y en este caso Divi select y hacemos un select todo from users, where active, igual y con esto parametrizamos el dato que le estamos pasando para evitar consultas maliciosas. Bien, siempre es bueno parametrizar y Laravel cuando ejecutamos consultas planas también nos ofrece esta posibilidad. Si seguimos bajando, veremos que aquí también podemos utilizar bindings en lugar de utilizar directamente el interrogante y sería mucho más representativo para poder entender un poco más la propiedad que se está pasando en cada momento en lugar de estar trabajando con interrogantes o estar trabajando con la posición como podemos ver aquí. Bien, así que tenemos las dos opciones. También podríamos ejecutar un insert utilizando Divi insert y aquí pasándole la consulta que queremos ejecutar, en este caso para insertar un nuevo usuario, llevar a cabo un update utilizando Divi update o también poder hacer un delete con Divi delete. Bien, para ejecutar una consulta, cualquier consulta que necesitemos, en este caso y siempre que sean consultas que no van a retornar ningún valor, podemos utilizar el método statement de la fachada Divi. En este caso, fíjate que esto no va a retornar nada, simplemente va a eliminar la tabla de usuarios, drop table users. Así que podríamos utilizar statement, siempre que no vayamos a retornar ningún valor y con esto vamos a poder también ejecutar este tipo de consultas. No va a ser posible o no es la mejor opción cuando tenemos que eliminar porque no vamos a poder recuperar el valor que queremos retornar, pero cuando no tengamos que retornar nada, entonces sí que lo podemos hacer. Otra cosa súper importante, listening for query events. Esto significa que si nosotros queremos recibir cada una de las consultas ejecutadas por nuestra aplicación, lo que podemos hacer es utilizar el método listen. Este método es muy útil para hacer log de queries o de bug. Podemos registrar el listener de las consultas en un service provider. En este caso, fíjate que nos dice que simplemente podemos utilizar, por ejemplo, el app service provider. Pero si quisiéramos también podríamos registrar nuestro propio provider, crear el provider query service provider. Y ahí lo que haríamos sería tan sencillo como en el método boot, utilizando, como puedes ver, la fachada divi, haríamos un listen. Utilizando el método listen nos va a retornar la información de la consulta. Y aquí podríamos hacer un log o cualquier cosa que necesitáramos para saber las consultas que se están ejecutando en nuestra aplicación y poder llevar un control total. Así que si queremos llevar a cabo un listen de todo lo que está sucediendo a nivel de base de datos en nuestra aplicación, lo mejor es utilizar el listen que nos ofrece la fachada divi. Las transacciones son una parte súper importante de cualquier proceso a nivel de base de datos. Si tú estás creando un usuario y a la vez estás creando un perfil de usuario y a la vez ese perfil de usuario, por ejemplo, está registrando una tarjeta, puedes tener tres tablas involucradas. Y si falla una de las operaciones en cualquiera de las tablas, seguramente no vas a querer que el resto de operaciones se lleven a cabo. Para esto lo que tienes que hacer es utilizar las transacciones que nos ofrece Laravel y nos ofrece distintas formas de hacerlo. La primera sería utilizando una closure, que sería esta sintaxis de aquí. Utilizando el método transaction de la fachada divi, vamos a poder envolver dentro de una closure, justamente aquí dentro, todas las operaciones a nivel de base de datos que necesitemos. Esto se va a ejecutar siempre que no haya una excepción en cualquiera de estas consultas. Si en este código no existe ninguna excepción, se va a ejecutar todo y automáticamente va a hacer commit. ¿Qué es commit? Cuando se inicia una transacción, se empiezan a hacer operaciones a nivel de base de datos. Si todas van bien, se hace commit, lo que significa que las operaciones persisten en base de datos y quedan escritas a nivel de disco. En caso de que no fuera así, que existe una excepción por el camino, no se haría commit y se desharía la operación, bueno, en este caso todas las operaciones que se hubieran llevado a cabo. Otra característica superpoderosa es el número de veces que podemos ejecutar una operación dentro de una transacción. Imagínate que tú puedes intuir a nivel de código que una operación que vayas a hacer dentro de una transacción, como por ejemplo esta de aquí, puede fallar una vez por el motivo que sea. En este caso, Laravel nos permite a través de la fachada Transaction ejecutar una clausur exactamente igual que hacíamos aquí arriba, pero ahora nos va a permitir decir el número de intentos que queremos llevar a cabo por si falla la transacción. En el caso de que falle cinco veces, automáticamente no lo va a intentar más, pero mientras tanto nos va a permitir intentar llevar a cabo esta operación para poder ejecutarla y persistir la información a nivel de base de datos. Ahora bien, si tú quieres llevar un control total sobre lo que está sucediendo en una transacción, y es lo que me gusta hacer a mí cuando estoy llevando a cabo las transacciones y en todos los cursos con los que llevo a cabo lo hago así, prefiero utilizar dvTransaction, llamo a este método, llevo a cabo todas las operaciones, envuelvo el código dentro de un try y un catch, en caso de estar en el try hago commit, en caso de estar en el catch hago rollback. Así pues, abriríamos nuestra operación con dvBeginTransaction, iniciamos la transacción y en caso de que algo falle, dentro de un try y un catch, en la sección del catch, haríamos un rollback. Eso va a deshacer todas las operaciones que hayamos podido llevar a cabo. En caso de que todo vaya bien, dentro del try, que es como yo lo hago, aunque se podría hacer también fuera, pero lo mejor es dentro porque sabemos que todo ha ido bien, haríamos un commit y en ese momento toda la información sería persistente a nivel de base de datos. Así que esta es toda la información que tenemos que saber antes de adentrarnos en las consultas planas, en el query builder o en el ORM de Eloquent, saber lo que nos ofrece Laravel, que son muchísimas cosas y que muchas veces pasamos por alto por intentar ir por la vía más rápida y es empezar a escribir código y empezar a ver cómo funcionan las cosas. Es importante que conozcas todo lo que nos ofrece porque Laravel no es simplemente un marco de MVC, como he dicho ya tantas veces anteriormente, es mucho más y nos ofrece muchísimas cosas que simplemente debemos conocerlas y explotarlas al máximo. ¡Un saludo!